No sé si es un favor, un castigo o una gracia divina, pero la casualidad ha querido que viva cerca de este lugar y que transite con frecuencia por este puente. El sonido del agua rompiéndose contra las rocas, la brisa húmeda que se desprende del agua al precipitarse y que te envuelve, el olor a las plantas acuáticas y a las partículas de tierra que transporta el agua, me evoca aquel otro lugar en Alcorlo, justo debajo de la presa de electricidad, donde tantas sesiones de pesca tuviera con mi padre. El mismo agua que se llevó a Alcorlo, mi pueblo, pasa ahora por aquí cada día, a escasos metros de mi hogar. Y cómo no, en mis recuerdos también veo ahí la multitud de peces saltando contra la corriente, a veces estrellándose contra las rocas para facilitar el desobre, justo ahora en esas fechas de la primavera. Gracias.